Amigo, ¿qué llevas allí? Aquí, yendo al pueblo. ¿Qué llevas? Ya le enseño, déjame pasar la calle. Venga, venga, para enseñarles lo que llevo al pueblo a venir. Llevo el queso, llevo el rico guanábano para que sea en el jugo, y vamos a hacer prieta, y vamos papel higiénico para la familia. Tú no deberías estar trabajando. Mira, no tienes ni brazos, ni piernas. No deberías estar aquí. Este señor está equivocado. ¿Por qué yo no voy a estar aquí vendiendo? Si yo no vendo mis productos y no salgo al pueblo, yo no como. Si tengo que vender para poder yo comer. Si usted me está haciendo perder el tiempo, déjame porque yo me voy al pueblo a vender. Amigo, entiende un ratito. ¿Y ahora usted qué desea? Realmente discúlpame, créeme, discúlpame. Me exalté tanto de verte en estas condiciones, arriesgando tu vida. No se preocupe que yo ya estoy acostumbrado a personas que me humillan más de eso, y a veces personas que hasta se me burlan de mí por lo que yo vendo. Cuéntame, ¿cuáles son tus sueños? Mi sueño es que tener un trabajo digno y no ser humillado de la gente, y con la bendición de Dios para ayudar a mi familia. Tienes un bonito sueño. Gracias, señor. Yo te felicito. Pero este queso está dañado. No está dañado, maestro. El queso está fresquito, ve. Sírvase. Está muy bueno. Sí, calidad. También tenemos las emprietas, pruébelo. Hola. Ve, sirvase. Está fresco, ¿sabes? Sí. ¿Cómo tú haces para abastecerte de productos? Yo, para abastecerme de productos, salgo a las 4 de la mañana al pueblo a comprar y de ahí regreso. Hoy no quería salir a trabajar. Estaba súper desanimado. Pero tú, tú me motivaste mucho. No pensaba, señor, que yo le iba a motivar. Suerte, hay que seguir adelante. Bueno, yo tengo que ir. Detente. Yo te tengo una sorpresa. Hoy te voy a comprar todo este negocio. Qué bien. Claro. Gracias. Pómalo en una fundita. Pómalo en una fundita para llevar. Sí, aquí tenemos la fundita. Abra la fundita para mostrar las cosas. Este es un regalo de Dios, ¿no? Sí. Este es un regalo de Dios. No pensaba que usted le iba a llevar todas las pesitas. Póngala todas. Todas, póngala. Para que le lleve la familia. No. 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 ¡Gracias!